bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube en lo calle tv acuérdense de suscribirse activar la campanita y que no se le olvide dejar su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre roch y red y anuel doble a el cual estaba aquí anuel en el día de ayer anuel posteo en su cuenta de instagram en su historia que estaba en república dominicana pero nadie sabía que era para donde roch y los frailes específicamente que iba a frenar para la 40 en los frailes el cual anuel estaba grabando un vídeo con roch y red estaba grabando una música música el cual son dos músicas que grabaron cooperas con los federicos rimis y otra el cual ustedes saben que anuel ahora es reciente acaba de soltar su álbum la leyenda nunca mueren el cual corrió corrió muy bien se puso número uno en todas las plataformas ustedes saben que anuel es un artista de un peso un peso masivo una mueve una masa grande de de fanáticos el cual le favorece a rocher de grabar con anuel doble a ahora mismo en este tiempo como está anuel prendido en las redes pero qué pasa muchos dicen que anuel le está haciendo competencia al alfa no lo vean desde ese punto de vista porque anuel es amigo del alfa simplemente de que está grabando con roch y porque él sabe que rocher de la nueva tendencia del movimiento de república dominicana donde todo habla donde se habla nada más de rocher de donde todos mencionan a rocher de eso es lo que pasa por eso es que yo digo que no se puede comparar no se puede comparar no se puede hacer esa comparación de rocher el alfa rocher está muy pegado lo están comparando hasta con braulio fogón pero esa comparación no está bien de braulio y rocher donde rocher tiene varios años en la música ya braulio es un chamaquito nuevo de ahora que no está tan pulido con el movimiento urbano ahora es que está sonando prendido así comenzó rocher pero yo lo entiendo porque en sus inicios a rocher lo comparaban con el alfa no que que el alfa que rocher mejor que el alfa y rocher comenzó dándole su cocotazo al alfa rocher y comenzó dándole su cocotazo de que no sea igual de que no sea igual en su tiempo ya el movimiento ha cambiado si eso es la ya el movimiento a un giro 360 un giro y increíble el cual donde ahora mismo el movimiento se lo voy a decir a la clara el movimiento se torna es tornado ahora mismo con el mayor respeto con todo aquel en demagogia porque cada quien quiere jalar por su lado cada quien quiere no quiero jalar para mi lado cada quien no se quiere no quiere dar de nada a nadie todo el mundo lo que quiere jalar por su lado porque haciendo su diligencia saben que se le puede pegar un featuring con un artista internacional se le puede dar una colaboración más fácil hasta hablando mentira eso es lo que pasa donde se está viendo demagogia en el movimiento urbano de república dominicana mira como anuel frenó donde rocher rd a grabar con rocher eso ustedes creen que eso es posible otro artista no lo haría de república dominicana a grabar con a viajar un por ejemplo de estados unidos a grabar con un nuevo talento que no lo conoce a nadie no pero como son diferentes diferentes personas y diferentes mentes anuel tiene una mente brillante por eso está pegado nada mi gente ojalá y que esta canción de anuel y rochi rompa ya ustedes saben mi gente hasta que llegue este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de dar tu comentario de abajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete